Música Este huequito dedicamos para todas las rositas del Perú En especial para Rosa Cabanillas ¡Esto! Música Para bailar Rubén Rojas y Roberto Cabanillas E Isla Juan de Miraflores ¡Así, así! Música Eres tú la flor más linda que ha elegido para mí Eres tú la flor más linda que ha elegido para mí Nadie pudo separarnos si naciste para mí Nadie pudo separarnos si naciste para mí Así sería el destino que para ti yo nací Así sería el destino que para ti yo nací Para darte mi cariño, Rosita, solo a ti Para darte mi cariño, Rosita, solo a ti Música Música Hacia el destino te aleja, Rosita, lejos de mí Hacia el destino te aleja, Rosita, lejos de mí Lo que te pide y te ruego que no te olvides de mí Lo que te pide y te ruego que no te olvides de mí Te quiero, te quiero, Rosita, te quiero a ti, solo a mi amor Porque te quiero yo tanto, a tu lado voy a morir Te quiero, te quiero, Rosita, te quiero a ti, solo a mi amor Porque te quiero yo tanto, a tu lado voy a morir Arriba, San Nacho, a él, en tu mazada, San Miguel Música Te quiero, te quiero, Rosita, te quiero a ti, solo a mi amor Porque te quiero yo tanto, a tu lado voy a morir Te quiero, te quiero, Rosita, te quiero a ti, solo a mi amor Porque te quiero yo tanto, a tu lado voy a morir Claro que sí, a tu lado voy a morir, Rosita Eso Arriba Salacán, Carilco Y todos los vendedores de Sorochusco Eso Música 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 Música